y y hola chicos cómo están espero que estén bien chido y el día de hoy vamos a continuar con esta serie que es nueva en este canal este es el segundo capítulo y estamos jugando chocobo racing en modo historia y vamos a continuar como pueden ver yo me quede lo que viene siendo lo en donde la punto anterior ya que estoy continuando así el vídeo nada más guardé el vídeo anterior y ahora lo que estoy haciendo es continuar desde el punto en que me quede ya que quiero tener bastantes vídeos para tener material ya que luego no tengo y no tengo que subir y mando ahí forcejeando para tener material para traerles pero bueno vamos a continuar ahora es el capítulo 2 recuerden que les había dicho que les voy a dejar ese texto que aparece en alguna parte traducido directamente desde google pero que les dije que no le dijeron a nadie y bueno ahí le voy a poner también eso pin 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 supongo que está haciendo promoción del otro juego si estaba haciendo promoción del otro juego y le dan una moto bien fea pero bueno ya ni modo y algo que va a ocurrir en el transcurso de la historia es que después de que le ganemos a este contrincante lo que va a pasar después es que podemos escogerlo a él y a su habilidad especial y bueno yo voy despacito pasándoles estas para que tengan tiempo de leer cuando esté traducido ahorita que estoy grabando no está traducido nada entonces no tiene mucho caso que se los deje ahí bueno y lo paso rápido tengo que dejar también tiempo para que cuando ponga el texto tenga tiempo de pasar de un lado al otro Ya te está dando explicación sobre las piedras que recoges en el camino, que son habilidades especiales, así como los cuadritos que escoges en Mario Kart. Y todo eso que nos va a ir presentando en el transcurso de la historia, creo que ahorita esto todavía son explicaciones del juego y todo eso. Ya más adelante viene siendo, nada más carreras, más que nada la historia, pero no estuve muy seguro, ya lo iremos leyendo juntos. Estamos a escuchar el Chacaba, y el Dash, el Chacaba. Vamos a ver si agarra el Turbo. No, lo agarre. Quitate, quitate. Ah, es mi Noob. Este tipo vuela. No, me quiere quitar mi, mi bolita. Es que si te chocan, te quitan la bolita y, pues, te roba el poder. Yajaja. Voy a esperar que se acabe para echar este. Y aquí, eso. Echar este. Y después este. Y agarramos este. Y así es el combo de esta pista. Y ahora lo vamos dejando bien lejos Sacamos este poder Estos videos van a ser cortitos Ya que son carreras Tal vez un poco rápidas Y así me van ganando Para que se alarguen un poco Voy repitiendo la carrera Pero por el momento van a ser videos muy muy cortos Lamentablemente va a ser un Por carrera es un episodio Así como fue con Pac-Man Espero les guste Y ahora si no les gusta Déjenmelo saber en los comentarios Y ahí va diciendo Su excusa para Demostrar que es todo un noob En las carreras Y el pollo ese está bien feliz Porque le ganó este noob Este chango es un noob Y ya aquí tiene que ver la historia Ya que Vas a ir a buscar a más personas Que tienen esos cristales Para que te ayuden A no sé qué cosa Y bla 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 Se me hace que si va a ser muy cansado Poner los subtítulos Pero ya ni modo Ya me comprometí Y cuando te comprometes en algo Pues ni modo Hay que cumplir Así que yo les voy a poner los subtítulos Para que sepan de qué se trata esta historia Espero la lean y no la pasen por alto Ya que Va a ser un poco cansado eso Pero bueno Así es la vida Ya que sepuren la historia Ya estos dos se van a navegar por el mundo En busca de aventura Es un moj El monstruo ese es un moj Y Ahora si ya casi Ya casi Y se acabó Y bueno chavos Como ya saben Esto fue todo Por el capítulo de hoy Espero les haya gustado Si así fue No se olviden De dejar un like Compartir el video Y si pueden Y solo si pueden Dejarme un comentario Para saber si les está gustando O qué cosas quieren Que vaya yo haciendo O que vaya poniendo más carreras Pero eso no me gustaría Porque serían Una serie más corta Pero bueno Eso sería todo Por el capítulo de hoy Así es que Ya saben Se cuidan Y Y pues nada más Así es que nos vemos Adiós 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 Adiós